Cientos de empresarios se reunieron en el Centro de Convenciones y Exposiciones de Chihuahua para participar en la comida con el presidente de México, Enrique Peña Nieto, dentro del Encuentro Empresarial 2015 organizado por la Confederación Patronal de la República Mexicana. Este espacio, que se abrió para la convivencia, diálogo y escuchar el mensaje del mandatario nacional, se agendó en el primer día de actividades de este evento, donde además hubo conferencias magistrales de ponentes internacionales quienes hablaron sobre temas como desarrollo económico, marco legal, corrupción y justicia en el país. El mandatario nacional llegó acompañado del gobernador del estado, César Duarte Jaques, quien reapareció en un evento público luego de la rehabilitación por su cirugía de espalda tras el accidente en helicóptero en que estuvo involucrado hace dos meses, así como el secretario de Economía, el de Fonso Bojardo, el presidente de Coparmex, Juan Pablo Castañón, el gobernador de Sinaloa, Mario López Valdés, así como otros empresarios estatales, federales y empresarios locales. El discurso de apertura fue a cargo de César Duarte, el cual agradeció la presencia de Enrique Peña Nieto y también a la Coparmex, que confió en Chihuahua para su reunión nacional, así como reconoció el trabajo que se ha venido haciendo con las resoluciones que salen a partir de los eventos realizados. Insistió en que sea la Coparmex quien plantea los temas relativos a la confianza en la justicia es sin duda un llamado muy importante para que la autoridad atienda. Pues hay mucho que hacer, pero es una gran motivación saber que el sector empresarial está interesado e involucrado en que se trabaje por el bien del país. Por su parte, los empresarios solicitaron que para promover la convivencia pacífica en el país, se apliquen los mandos únicos de policía y se reforme la Ley de Seguridad Nacional, que dé certidumbre a las Fuerzas Armadas y le brinda las herramientas para velar por la paz y tranquilidad del país. Esto lo solicitaron los líderes que participaron en el encuentro Coparmex 2015, quienes coincidieron en que si bien es tarea de todos, hace falta tener un marco legal que dé el paso a las condiciones de seguridad mejores para todos. Juan Pablo Castañón, presidente de Coparmex Nacional, agradeció a los presentes por estar todos juntos pensando por el bien de México, pretendiendo que está ante todos el reto de hacer a la nación una economía competitiva con los recursos humanos y materiales que ya se tienen. También aceptó que la situación más urgente es la desigualdad, que es un espejo que refleja a la sociedad tal y como es, que hace un evidente que no todos han tenido las mismas oportunidades pero que las merecen por igual y se debe hacer un esfuerzo por ellos. Finalmente, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, aseguró que el país en que vivimos actualmente es uno en que las diferentes expresiones políticas se han puesto de acuerdo para los cambios estructurales que permiten tener las condiciones de crecer, por lo cual es destacarles esa capacidad que hoy existe.